Hola, muy buenos días queridos estudiantes. ¿Cómo están? Espero que bien al igual que sus familias y con buena salud en estos tiempos de pandemia y de cuarentena en algunas de nuestras comunas. El día de hoy vamos a iniciar la segunda etapa de la educación a distancia correspondiente a la asignatura de inglés para los segundos años medios. Les habla desde acá la profesora Sofía. El día de hoy veremos singular and plural nouns, sustantivos singulares y plurales. Nuestro objetivo será express quantity, count and enumerate nouns, expresar cantidad, contar y enumerar sustantivos. Please pay attention to the picture and the words. Por favor, pon atención a la imagen y a la palabra. Ahora, book, books, cat, cats, apple, apples, cell phone, cell phones. ¿Encuentras alguna diferencia entre estas dos columnas? Sí, muy bien. Está, ¿cierto? En ambas columnas, ¿cierto? Tenemos una sola cosa, un libro, un gato, una manzana y un celular. En cambio, en la siguiente columna hay más de uno. Por ejemplo, acá hay cinco libros, tres gatos, tres manzanas y dos celulares. Y si nos fijamos en la palabra, al final, ¿cierto? Tenemos en esta columna una S al final de cada palabra. Books, cats, apples y cell phones. De esta manera se forman los plurales, cuando queremos expresar que hay más de una cosa. ¿Ya? Así que ahora vamos a dar inicio con la explicación de los singulares y los plurales. En inglés y en español tenemos sustantivos singulares. Estos son cuando queremos indicar que hay una persona, un animal, una idea, una cosa o un lugar. Por ejemplo, tenemos grandma, school, glass. Acá estamos indicando, ¿cierto? Que hay una abuela, la escuela o colegio, vaso. Por otro lado, tenemos los sustantivos que son plurales o plural nouns. Los sustantivos plurales se utilizan cuando queremos hablar o indicar de más de una persona, un lugar, un animal, una cosa o una idea. Por ejemplo, tenemos acá grandmas, schools, glasses. Si se fijan en las imágenes, acá es la misma palabra, ¿ok? Pero acá, there is one grandma, and here we have one, two, three, four, and five grandmas. Tenemos cinco abuelas. Acá tenemos school, one school. Acá tenemos one, two schools. Y por último, tenemos glass, one glass. Acá tenemos one, two, three glasses. Si se fijan también en la palabra, grandma, school, glass. Por este lado, ¿cierto? Cuando yo quiero indicar que hay más de una, le agrego una s, al igual que en el sustantivo school. Pero hay otros casos, ¿cierto? Como el vaso, que dice glasses, que en vez de la, solamente la s, se le agrega es. Vamos a ver algunas reglas. Como les mencioné anteriormente, la mayoría de los sustantivos se le agregan una s. Por ejemplo, en singular tengo cat y student. Pero si yo los quiero hacer en plural, simplemente le agrego una s. Cats, students. Para el caso de los sustantivos que terminan en vocal, las vocales son a, e, i, o, u, más una o, agregan una s. Por ejemplo, tenemos video y radio. Si se fijan, ambos sustantivos terminan en la letra o y previo a la o está la vocal e e i respectivamente. Por tanto, si yo quiero hacer en plural, el sustantivo me quedaría videos y radios. Si nuestro sustantivo termina en vocal más y, se agrega una s. Por ejemplo, toy y key. Toy que es juguete y key que es llave. Cierto, tenemos ambos, terminan en y y y anteriormente está una vocal. Entonces, quedaría toys y keys. Para los sustantivos que terminan en ch, sh, s, doble s, x o z, al hacerlo en plural, solamente tengo que agregar es. Por ejemplo, acá tengo church que es iglesia, brush que es cepillo, bus que es bus, glass que es paso, box que es caja y quiz que es prueba. Si yo quiero hablar en plural, quedaría churches, brushes, buses, glasses, boxes, quizzes. Si se fijan ahí está, cierto, agregada la es. Si nuestro sustantivo termina en consonante más una o. Recordar que las consonantes son todas las palabras del abecedario menos las vocales. Vale decir, b, c, d, f, etc. Si este sustantivo entra dentro de esta categoría, se le agrega una es, es, potato, tomato. Entonces quedaría en plural potatoes, tomatoes. Si el sustantivo termina en consonante más y, change, se cambia la y por is. Por ejemplo, tenemos baby, bebé, y party, que es fiesta. Y quedaría de la siguiente manera, babies, parties. Si nuestro sustantivo termina en fe o fe, la fe o la fe se cambia por best. Por ejemplo, tenemos aquí knife, que es cuchillo, y wolf, que es lobo. Si yo quiero transformarlo en plural, cierto, tengo que eliminar la efe y la efe, y me quedaría knives y wolves. Hay algunas excepciones también para el plural, ¿ya? Hay sustantivos que son irregulares, como por ejemplo, man, woman, child, foot, tooth, mouse y person. Cuando yo los quiero hacer en plural, aquí no corre la regla de agregar ese, sino que la palabra cambia o cambian algunas vocales. Por ejemplo, man, que da men, woman, women, child, children, foot, feet, tooth, teeth, mouse, miss, person, people. ¿Ya? Acá tenemos cierto hombre, mujer, niño, pie, diente, ratón y persona. Y también tenemos otros sustantivos plurales que no cambian, como sheep, deer, fish, series y species. Ship es oveja, deer es ciervo, fish es pescado, series son series y species son especies. Acá la misma palabra es singular y además es plural. Va a depender de nuestro contexto. Chicos, necesito que este vocabulario que aquí aparece, cierto, es nuestro vocabulario de la clase. Así que, please copy this chart on your English copybook. Copie este cuadro en sus cuadernos. También necesito que busquen el significado de cada una de estas palabras, ya que vamos a trabajar durante la próxima clase con este mismo vocabulario. ¿Ok? Let's practice. Practiquemos. Number one. Transform each of the following words into plurals. Transforma cada uno de los siguientes palabras en plurales. Tenemos la primera palabra, cierto, que es shelf, bed, dish, child, picture, carpet, knife, lamp, key y sleeper. Lo que acá tiene que hacer usted es escribir esta misma palabra, pero en plural, según lo que vimos recién. En la segunda actividad, identify the noun, write an S for singular nouns and a P for plural nouns. Acá lo que tiene que hacer es identificar si el sustantivo que está aquí escrito corresponde a uno singular y si es así tiene que escribir solamente una S o si es plural escribir una letra B. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña revisión. Recordar que tenemos, cierto, dos tipos de sustantivos en inglés, los singulares y los plurales. Cuando queremos hablar de un singular nos referimos solamente a uno. Por ejemplo, book, dish, wolf y child. Libro, plato, lobo y niño. Cuando hablamos del plural son dos o más, two or more. Por ejemplo, books, dishes, wolves, children. Bueno, don't forget the rules for the plural nouns. Espero que les haya gustado la clase de hoy y cualquier duda o consulta que tengan, por favor contactarme a través de su tutor o en el caso de los estudiantes que les hace el profesor Nicolás, que sus tutores se contacten con él. Que tengan un muy bonito día. Les envío un abrazo gigante y nos estamos encontrando próximamente. Cariños. Cariños. Gracias.